Aún no estamos listos para esto Él ha venido por nosotros Tenéis que escapar Está aquí Las personas, el mundo, todo cambia constantemente Y nosotros también Pero dime, lo haremos Solo tienes que tener fe Lo has logrado Derlan Por eso estás aquí Y te seguiremos a donde vayas Y te seguiremos a donde vayas